Estás en la Puerta de Al Lado, una cadena de radios, una cadena de radios, a pleno, con rock argentino. Bueno mis amigos, estamos a la Puerta de Al Lado y nuevamente con invitados. Nuevamente tenemos gente que tiene que ver con el rock argentino. Lo recibimos a Fabián Fossati que desde Capital Federal se comunica con nosotros y es parte de los Power Tios. Así que bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida y un saludo a todos de María Grande y del mundo que están escuchando. Gracias por atendernos y por difundirnos. Fabián, es un gran gusto enterarnos que bueno, hay una banda que tiene realmente una banda de músicos que van y vienen de acá para allá del Gran Buenos Aires y están haciendo canciones y hay un disco que próximamente se va a estar presentando. Así que contanos un poquito sobre Power Tios, cómo se forma la banda y cuál es el proyecto que tienen en manos dentro de muy poco. Bueno, en realidad el proyecto ya está en, digamos, el disco tomó un año y dos meses de hacerse con mucho esfuerzo, cariño y dedicación y laburo artesanal con la gente más profesional que podíamos conseguir. Es decir, Grosa, que es nuestro amigo Julio, de Tu Mismo Música, Julio Tello se llama. Y Power Tios tiene casi 12 años de vida. Y este es el primer disco así oficial que cierra una etapa y que representa ocho canciones, está formado por ocho canciones que representan una síntesis de 12 años. Hoy somos Damián Herrera en batería, Omar Rottenmayer en guitarra, Mariano Martínez en bajo y Fabián Fossati, quien les habla, en guitarra y voz. Entonces, esta sería una síntesis de lo que me preguntás. Sí, mirá, tenemos como para comentar con la gente. Dentro de poco, charlamos off the record que están ahí en la producción de una actuación para presentar el trabajo. Es la idea, es la idea, porque Mariano se incorporó hace muy poquito y cuando incorporas un integrante necesitas asentar los ensayos y que fluyan. Así que estamos con muchas ganas de salir a tocar y a presentar el disco y todo este trabajo, pero con tiempo y con lo que se necesite. O sea, si en dos meses lo podemos hacer, lo hacemos, si no, será con más tiempo. Trataremos de que sea este año, es la idea, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Porque con todo este tema, si bien ya no estamos en medio de pandemia, cuarentena y todo eso, las idas y vueltas se han complicado. Entonces, para las bandas así, entre comillas emergentes, como podemos ser nosotros, que hacemos todo a pulmón, los tiempos son más largos de lo que uno quisiera, pero bueno, estamos en eso. Diego, soy Calamaro, Andrés Calamaro, quiero darle un beso a tu novia y también a toda la buena gente que escucha tu programa, que ya lleva como dos mil... ¿Ochocientas, cincuenta ediciones? ¡Epa! Superaste mi récord en el SoundCloud. La puerta al lado, ¿no? Como la canción que hicimos con Ariel de los Rodríguez. ¿Viste? Bueno, vamos a nombrar otro Mariano Martínez más, ¿no? Porque tenemos Mariano Martínez el actor, Mariano Martínez el cantante y guitarrista de Ataque 77 y también parte de Los Pobre Tíos. Otro más. Sí, también. Y debe haber un montón de Mariano Martínez más que están escuchando ahora, me puedo imaginar. Seguramente. Seguramente un hombre complicado, ¿viste? Si tenés que calificar el sonido de Los Pobre Tíos, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo son? El sonido es un rock clásico, pero como te comentaba antes, el estilo de la música capaz que no es rock clásico. Porque el rock es un, según yo entiendo, es un concepto muy elástico y dentro del rock le caben muchas variantes, sobre todo que van desde, qué sé yo, que podés incluir el blues, el funk, el punk, el rockabilly, hasta el reggae, si querés. Podés meter adentro del rock en alguna... Es más, tenemos una chacarera rock que estamos haciendo que no es parte del disco, temas un poco más canción y todo con una impronta propia que está dentro de ese rock que decimos, pero que bueno, estaría más para que lo descubra el que lo escucha y lo defina, ¿no? Oye, no nosotros. Creemos que estamos dentro de esa estética y de esa arte, ¿no? Bueno, vamos entonces con la Telecaster de acá para allá y sacando un sonido... Tal cual, tal cual. Una guitarra muy rockera, así que no hay otros estilos que ande dando vuelta a una Telecaster, ¿viste? Que es una clásica del rock clásico. De una, de una. Bueno, ¿cómo podemos encontrar a Power Tios, ya sea en las tiendas digitales de música o también en las redes sociales? Sí, en todas. Ya tenemos todo subido a Spotify. El álbum se llama Power Tios 1 y está en Spotify, en Apple, en Deezer, en TikTok y también en las redes sociales, TikTok, Facebook. En Instagram nos encuentra como Power Tios Rock. En el resto de las redes como arroba Power Tios. En YouTube, en YouTube Music, arroba Power Tios. Así que somos fáciles de encontrar, si ponen así. Bueno, Fabián, acá lo que nos queda pendiente es escuchar una canción de ustedes. Así que presentala y te agradezco muchísimo esta comunicación que has tenido con la puerta de al lado desde acá, así que muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Diego, por poder difundir lo nuestro, que hacemos con tantas ganas y con tanta pasión. Y espero que lo compartan. De Power Tios voy al sur, es el primer corte del álbum Power Tios 1, una canción rutera, si se quiere. Propone un viaje y espero que la disfruten. Si les gusta, sigan escuchando los otros siete temas del disco y una hacia las redes, ¿te parece? Dale, dale. Gracias, Fabián. Un gran abrazo. Abrazo de rock para todos. ¡Vamos todos al álbum Pueblo a tomar cerveza!